bueno chamacos se acuerdan que ustedes me habían dicho que comprará una de estas pues ya la compré así que vamos a barrer la tapa cuando me pierdan la competencia ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno mis niños Mis chiquillos y mis chiquillas Pues resulta y resuelta Que vamos a terminar de pintar No, no, ya abrimos la caja Porque andamos muy Muy desmacradas Así que la verdad Pues sí Sí han dado toda Así toda pachichi Pero ya me tengo que aliviar ¿No? ¿O qué show? ¿Cómo ven el mitote? ¿Sí o no? Miren qué pelos Me acabo de levantar Tenga en consideración Vamos a A ponernos bien pispiretos el ojo ¿Cómo ven? Van a andar haciendo ojitos ¿Qué les parece el mitote? Está fresco aquí en California ahorita Está fresco Así que Esta es una manita de gato así leve Chicos Rapidín, pin, pin Así que Ay Dios ¿Cómo ven? Ay no Algo leve, algo leve Para no Para no espantar Les dije hace rato Hay veces que tengo mucho tiempo De poner maquillar así detalladamente Y hay veces que no chicos A veces que solo así El rímer Rápido Las cejas La boca Y pata Mateo Pata ¿Cómo ven? Invítate Yo sé que quieren Sus sudaderas chicos Pero con todo esto Que pasó Pues todo lo tengo Todo el proyecto Lo tengo detenido Ahorita vamos a ir a A terminar de cargar En fontana Así que Hay que apurarnos Listo Pero estábamos ¿Ya? ¿Cómo ven? La boquita ¿Para qué? Besito Ahorita vamos a agarrar Porque sin polvo Como buena mujer chicos Buena mujer Al puro centavón Nos vas a quitar Un poquitín El brillo Y empezaron A echarle Y ¿Quieren chapetes? Unos chapetillos Y así Y luego Agarramos Este de la manzana Para darle Otro retoque A las pestañas Y creo que ya ¿Cómo ven? Vamos a poner esto Por acá Extraño El paco Chicos ¿Dónde anda el baquetón Del paco? En la casa Ahí ya anda Vamos a ir por él Ok Ok Vamos a agarrarnos El pelo aquí Para no andar tan bruja Dios Bendito Vamos a echarnos un Un insurance Este Es muy bueno Todas las mañanas Es así como un licuadito Como con vitamina Me lo regaló Mi amiga Mayela Muchísimas gracias Mayelita Así que Pues bueno Ahorita los miro Voy por los papiros Ok Mi Tote ¿Me acompañan? No ¿Verdad? No Hola pues Hola chicos Pues resulta y resalta Que el día de ayer Pues no pude terminar De grabarles Este Pues ahorita ya me encuentro En lo que viene siendo Pues Arizona Vamos a traer Nuevo México Y estoy en la Rezaria Esta Rezaria Me gusta mucho Porque Este Porque tiene Unas montañas Que son pura piedra Pura piedra chicos Unas piedrotas Increíbles Desde antes de llegar A la Rezaria Pues se pueden observar Ahí enfrente Está el bandidote Miren Miren la limpiecita Que nos la dejó Nuestro Amigo Yuka Ahí en Los Ángeles En los otros videos Pueden ver Los trabajos De él Y también Ahí está el número De teléfono De Pluta Y Pues para acá Les voy a mostrar Un poquitín ¿Cómo ven? Pues miren Eso es pura piedra Chicos Pura, pura, pura Piedra Miren nada más Qué bonito paisaje La verdad Está como para Para una postal Entonces Pues ustedes saben Me gusta mostrarles Lo que hay Dónde ando Y todo eso Entonces Está más o menos No está haciendo mucho calor Pero está Fresquecito Un poquito Pero sí puedes andar Sin sudadera Entonces Pues ahí está En mi tonte Miren Qué piedotas tan bonitas ¿No? De aquel lado Pues se puede apreciar Más bien En otra ocasión Que pasamos por ahí Pues me voy a detener Para que Pues también Se los pueda mostrar De aquel lado ¿Cómo ven? Muchos de ustedes Deben de conocer A veces simplemente Póntele Quédatele viendo A las piedras Y puedes encontrarle Hasta formas ¿No? Por ahí vienen Entrando unos coleguitas Y todo este mitote ¿Cómo ven? Vámonos No Porque vamos Con rumbo A Irving, Texas Vamos a A descargar El día martes Por la madrugada Y pues de ahí Mira mi casa Estaré unos días En la casa Y después volveremos A salir de viaje La verdad chicos En esta situación No quiero trabajar El ritmo que yo trabajo A vuelta y vuelta Porque Pues también Quiero cuidarme ¿Verdad? Entonces La prudencia chicos También es más Que nos va a curar Y salvar Hasta el bandidote ¿Ya vieron al bandido? ¿Verdad? ¿Qué tal? El ajetón de Paco A estar enojado Porque está en la casa ¿Qué armario Tan bárbara ¿No? Así está el mitote Se ve bien chulo Mi bandido precioso Así que pues El día de ayer No pude terminar De grabarles el video Porque Pues me puse a hacer Otras cosas Y pues Me fui a cargar Y todo eso Entonces Se me complicó El parto ¿Vieron la piedrota Aquella que está allá chicos? Ahí pues Ahí pues Ahorita están los baños Están dejando Como entrar De una persona No están dejando Entrar Todos juntos Pues Por lo mismo Que tenemos que prevenir ¿No? Pero bueno Pero en fin Pero bueno chicos Pues de aquí me voy a despedir De ustedes Ahí está mi bandido Y pues Nos vemos mañana En otro video Eso es mi Irlanda Sanchez Cuídense mucho Ya sabéis que se les aprecia Bye bye